El próximo sábado 4 de febrero, el gobierno municipal estará realizando la caravana de salud en la colonia Los Fresnos, beneficiando a cientos de familias que habitan en este sector. Esto con la finalidad de acercar servicios médicos de forma gratuita para todos los neonaredenses de esta colonia. Este programa tiene como objetivo brindar servicios de calidad y alta especialidad a todas aquellas personas que no cuentan con un servicio médico o con acceso a la salud. Es por ello que se llevan a cabo este tipo de servicios de forma gratuita para su beneficio. Cabe mencionar que dentro de este evento se cuenta con consultas médicas, chequeos, medicamentos, psicólogos, nutriólogos, odontólogos y además unidades especiales para exámenes de papanicolau y exploración de mama. Además, se invitan las dependencias del gobierno del estado para que se incorporen, tales como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Jurisdicción Sanitaria, para con esto poder contar con una brigada más integral con dependencias del gobierno del estado.